Un día más en la NBA. Portland visita a los Brooklyn Nets y KD termina con 31 puntos y Curry 29 puntos y 7 bombazos. No puedo perder la costumbre, tengo que hacerlo. Mi parte favorita por las mañanas de Greek Freak, esta vez le tocó a Luka. Mi Wookie aplasta a los Dallas Mavericks Giannis con 30 puntos. Grayson Allen con 25 puntos y 7 bombazos y Luka con 27 puntos, 2 asistencias. Dallas lleva 4 alido pero perdieron. Ahora nos fuimos para Los Ángeles y Vika Zubat, y no me digan que ustedes no piensan en lo mismo que yo, termina con 31 puntos y 29 rebotes. Los Clippers vencen a los Pacers. Felicidades para Tyler Hero que consigue su primer triple doble, Miami visita Atlanta y se los pasea. La página de Memphis e Instagram se ha convertido en una de mis favoritas. Ya Morán termina con triple doble, 27, 10 y 14, vence a los New York Knicks y ahora quieren poner como que ya Morán es el que cocina. Y lo único que yo sé que cocina aquí es el Chef Curry, donde aplastan a Minnesota, 137 a 114. Curry con 25 puntos. Boston, no Jason Tatum, no hay problema. Jalen Brown con 36 puntos, vence a los Wizards y aquí Jalen Brown con el donqueo en el fast break. Oye tú, Belagüera, si estás corto de flow, pásate por los camerinos de los Cleveland Cavaliers que lo están repartiendo de gratis. Visitan a los Detroit Pistons y los vence a los 102 a 94. Donovan Mitchell sigue on fire con 32 puntos. Milton sigue cargando a los Philadelphia 76ers. Esta vez con 29 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, Philadelphia lleva dos victorias consecutivas. Vencen a Orlando, 133 a 103. Esta vez ni Disney se salva.